Digo, perdón, Santiago, bien, pues entonces yo estuve viendo ahora cien y pico de propuestas que propone el partido de Abascal y estoy muy de acuerdo con muchísimas de ellas, me parece muy bien y sabes, no sé si lo sabes, que mi opinión es que yo no elegiría, yo elegiría a los políticos, no por partidos sino por políticos, si a mí me gustan políticos de izquierdas, lo pongo, si me gusta de derechas, pues pongo de derechas o sea, yo quiero vivir en un país donde haya políticos que lo único que son, no son políticos, son agitadores y además, ¿cómo se puede ser tan impreparado, tan inculto? Yo pensé que se precisaba de unos requisitos para poder dirigir a este pueblo español que tanto está sufriendo y desde aquí lo único que puedo decir es que, por favor, pueblo de España, reaccionemos ante esta barbarie porque es absolutamente necesario